¡Hola mis chiquitas y chiquitos preciosos! Como siempre el chisme está potente, así que empecemos. Y comencemos con Ayan Ferb, que actualmente se encuentra en Roma. Sin embargo, recordemos que estuvo haciendo una colaboración con Nils, y que incluso muchos notaron que se miraban muy bonito, pero le estuvieron llegando bastantes comentarios de hate, a lo que él luego dijo, Me siento triste hoy. Los comentarios dirigidos a Ayan Ferb no lo eran. Las palabras pueden herir a las personas. Fernanda y Nicole fueron súper amables, y no entiendo de dónde viene todo este odio. Aprecio que todos quieran protegerme, pero por favor, tengan más cuidado. Con amor, Nils. Y bueno, es que se dice que entre ellos hubo una conexión muy especial, y se los vio incluso en un antro bailando. No podríamos confirmar que se estaban besando, pero sí estaban juntos. Y bueno, supongo que a él le sorprendió todo el hate que le estuvo llegando. Pero muchos dicen que la Ferb anda rompiendo corazones, ya que como sabemos, ella anteriormente se había estado besando con otro chico Gage. Y le estuvieron preguntando, ¿volverías a ver a Ayan Ferb? A lo que él le dijo, seguro. Y bueno, en una foto que ella subió, Mecasia también le estuvo diciendo, mamazota. Y Jairo le dijo, tráeme pizza. Sin embargo, al parecer, alguien que todavía no la olvida es Max Valenzuela, ya que él estuvo subiendo una foto con una gorra y dijo, yo quiero sus pies en mi cara para ser más feliz. Y muchos estuvieron recordando que esa gorra es la que utilizó cuando estaba con Ayan Ferb. Y también que en algún momento, ella había puesto los pies en su cara. ¿Será que no la puede olvidar? Bueno, por lo pronto sabemos que él nos estuvo mostrando cómo empezó en Spotify. Y actualmente ya tiene muchísimos seguidores. Nos alegra que le esté yendo tan bien. Y bueno, ahora vámonos a la ex de Max Valenzuela, Ignacia Antonia, que actualmente tiene una relación con Kevlex, el ex de Ayan Ferb. ¡Ay, estos enredos amorosos! Pero bueno, al parecer, ellos el día de ayer se la pasaron muy, pero muy bien. Ya que ella incluso tenía heridas. Quiero decir que anoche tuvimos una noche muy divertida. Salimos a comer a las 2 de la mañana. Y bueno, aunque a muchos fans no les convence su relación, ellos han estado más felices que nunca. E incluso, él estuvo confirmando su relación, ya que en Twitter subió una foto que decía ¡Mi polola! Y luego estuvieron en la playa y se estuvieron dando muchos besos de amor. Incluso, él le dijo que la amaba. ¿Qué dices, por favor? ¡Chao, muchachos! ¡Los queremos! ¡Ya somos novios! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Sin embargo, al parecer, hubo algo que a Dome Lipa tal vez no le gustó tanto, ya que ella dejó de seguir a Ignacia Antonia. Sin embargo, Ignacia todavía seguía a Dome, hasta que después de un rato, ambas dejaron de seguirse. A mí me parecía que se llevaban muy bien. Y bueno, ahora vámonos con la Melipanda, que como sabemos, tuvo algo con Liznack. Sin embargo, al parecer, esto no terminó bien, ya que ella subió un TikTok que decía cuando por fin las dos estamos solteras en Los Ángeles. A lo que Liznack le dijo, ¡Por fin! Y la Melipanda le dijo, ¿Qué haces aquí? Sin embargo, borró su mensaje y luego le dio me gusta a otros mensajes que decían, tan al pendiente de mi reina. Tú te fuiste con otra. ¡Súpera a Meli! Y bueno, en un live, a él le estuvieron preguntando qué fue lo que pasó con ella y si terminaron mal. Respondió lo siguiente, ¿Y Mel? Mel está conmigo. Mel está en Los Ángeles, supongo. ¿Qué pasó con Meli? Güey, les... O sea, les respondí ayer eso. Les dije que... Pues simplemente ya... O sea, no teníamos nada. O sea, ya están en Los Ángeles porque pues fue por trabajo, lo que quieras. Y ya está allá, ¿saben? O sea, yo estoy aquí con mis cosas y así. Lo que no me pareció es que... pues, o sea, yo solamente subí un video con... con una chava, ¿saben? Y resulta que pues... yo no puedo estar con nadie más, pero ella no quiere estar conmigo. O sea, es como... güey, no entiendo entonces el punto, ¿saben? Yo a Meli la quiero mucho. O sea, y la aprecio bastante. Pero pues, ¿qué quieren que haga? ¿Saben? Es lo que yo no entiendo. Terminaron mal. Pues es que se supone que no habíamos terminado mal. Todo cool. Pero... Empezaron como esos problemillas que hace la gente. Y... Y pues yo no quiero estar mal con ella ni que piense que yo soy malo y que le hice a... le hice lo peor y no, nada de eso. O sea, solo quiero que vean que... yo no he hecho nada malo, ¿saben? O sea, y... vi muchos comentarios que ponían... es que tú lo hiciste público. Y... también vi un tweet de Meli que fue... nos hizo así como que... no lo hubiéramos... no lo hubieras hecho público o algo así. Güey, o sea... los dos subíamos videos juntos. No era como que yo, ¿sabes? Y... me están echando porque según esto... lo hicimos público, güey. Pues lo hicimos los dos. O sea... Pero te gusta, Meli. Ahora vámonos con Deco y Domelipa. Ya que ambos estuvieron respondiendo preguntas a sus fans. Los Deco Lovers. Sí, te amo. Me encantó. Y ella fue muy sincera ya que estuvo respondiendo todo tipo de mensajes con respecto a su relación con Deco, su cabello, si come bien y muchas cosas más que te mostramos a continuación. Y bueno, ahora vámonos con el Rod Contreras que le estuvo bailando a Sabrina. Pero honestamente fue un baile muy, pero muy fuerte. Y luego, como siempre, pudimos verlos juntos. Sin embargo, al parecer, la fiesta de ayer estuvo muy potente, ya que Sabrina dijo... ...se como una de otra ciudad. Y llega y le dice, oye, ¿te puedo dar un beso? Y yo me quedé así viéndolo nomás, pero riéndome, pues. Y a hacer, no puedo, tengo novio. Y la chica, no, pero no te va a ver. Y le dijo, es atrás de ti. Y yo así. Y la chica, ay, pero me cae, que cae. Y yo no. Por otro lado, ahora vámonos con Nicole Figueroa, que nos estuvo mostrando algunas cositas de su celular, como fotos de ella de niña y fotos que todavía no han publicado con Augusto Jiménez. Y es que sabemos que después de que él terminó con a Jan Ferd, al parecer ellos dos han estado teniendo una relación bastante estable. E incluso él la estuvo defendiendo del hate, ya que una fan dijo, la que dijo que nunca se haría nada y se jacta de ser natural, y el que decía que le gustaba por ser natural. A lo que Augusto le dijo, el ácido hialurónico lo produce el cuerpo de forma natural. Eso utilizan para los retoques que quieras. Y bueno, está muy bien que defienda a su novia. Y ahora vámonos con Nicole García, que nos estuvo contando que se irían a Roma. Hello, amigos. Hoy va a ser un día muy divertido. Pero no va a ser un día muy divertido. Hoy nos encontramos, bueno, en este momento nos encontramos en la estación de trenes de Milano, porque vamos a ir a Roma en tren. ¡Qué emoción! Amigos, voy a poner el dedo donde sea y ahí vamos a ir ahorita, porque ahí no fuimos en Italia, pero ya veamos. ¿Qué pusiste? ¡Roma! ¡Qué alegra esto! Lo que estoy queriendo en estos momentos. La gente está aquí amándose. Quiero... ¡Qué bonito! Ellos estaban besando ahorita bien bonito. Sin embargo, al parecer algo pasó que luego ella dijo patético. ¡Uy! ¿Quién la habrá hecho enojar? Y bueno, ahora vámonos con Flavia, que nos estuvo mostrando algunas conversaciones que ella tiene en Instagram. Y pudimos ver que habla con Boggy. También nos estuvo mostrando algunas imágenes que ella tenía. ¿Cómo se la pasa muy bien con Meli e incluso a una Meli DJ? Y bueno, ahora vámonos al Residente, que incluso está generando comentarios en TikTok. Ya que Residente estuvo lanzando una canción. Y hay algunas frases de la letra que están dirigidas a J Balvin. Sin embargo, algunos lo apoyan y otros no tanto. A lo que soy Stevex dijo, pobre J Balvin. Tom's, una de consuelo. Edwin Mendoza dijo, ¿Soy el único que piensa que era innecesaria la tiradera de Residente hacia J Balvin? ¡Uy! Díganme, ¿ustedes escucharon la canción? ¿Qué piensan al respecto? ¿Apoyan a J Balvin o al Residente? Y bueno, hasta ahí concluyo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme, mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos que en el video de hoy son... y novedades. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.